La Defensoría del Pueblo constató que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito de miembros del Pueblo Aroaco de la Sierra Nevada, lo cual puede conllevar a una afectación en la seguridad alimentaria, en la salud y en la autonomía. La Defensoría del Pueblo constató que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito de miembros del Pueblo Aroaco de la Sierra Nevada, lo cual puede conllevar a una afectación a los derechos de la seguridad alimentaria, a la salud, a la autonomía y a la pervivencia cultural de aproximadamente 500 personas. Asimismo, funcionarios de la entidad recibieron información sobre presuntos hechos de violencia que han puesto en riesgo los derechos fundamentales de MAMOS y miembros de la comunidad en Nausímaque. Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo mantendrá el acompañamiento necesario para la generación de un espacio de concertación y diálogo en el que el pueblo aroaco pueda resolver el conflicto existente en relación con la legitimidad de la elección realizada y asimismo se determinen los escenarios y procedimientos a los que acudirá la etnia para resolver los conflictos electorales que puedan suscitarse. Además, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación, pues se ha impedido el acceso de los funcionarios que tenían la misión de verificar dichas denuncias y de evaluar la situación de derechos humanos en dicha comunidad. Solicitamos que se permita el acceso a la entidad con el ánimo de poder cumplir con nuestra misionalidad y reiteramos el compromiso con el pueblo aroaco, de acompañar los espacios de diálogo y realizar las gestiones necesarias para avanzar en la resolución de los conflictos internos y el fortalecimiento de su gobernabilidad, dijo el Defensor del Pueblo. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.